Este es el SARS-CoV-2, pertenece a la familia de los coronavirus y fue nombrado así por las espinas similares a una corona que están en su superficie. El SARS-CoV-2 puede producir COVID-19, una infección viral contagiosa que ataca principalmente tu garganta y tus pulmones. ¿Qué ocurre con tu cuerpo cuando contraes el coronavirus? Exactamente, ¿qué hace que desarrolles neumonía? El coronavirus debe infectar células vivas para reproducirse. Veamos un poco más de cerca. Dentro del virus, el material genético contiene la información para hacer más copias de sí mismo. Una cápside le provee una envoltura protectora al material genético a medida que el virus viaja entre las personas que infecta. Una envoltura exterior le permite al virus infectar las células al unirse con la membrana externa de las mismas. Hay espinas de moléculas proteicas que se proyectan desde esta envoltura. Tanto el virus de la gripe común como el nuevo coronavirus usan estas espinas como una llave para entrar dentro de las células de tu cuerpo. Allí, el virus se apropia de la maquinaria interna de las células y las reprograma para que creen los componentes del nuevo virus. Cuando una persona contagiada habla, tose o estornuda, las gotículas que llevan el virus pueden llegar a tu boca o nariz y luego pasar a tus pulmones. Una vez está dentro de tu cuerpo, el virus entra en contacto con las células de tu garganta, nariz o pulmones. Una espina del virus se inserta en una molécula receptora de la membrana de una de tus células saludables. Es como una llave en una cerradura. Esta acción permite que el virus ingrese a tu célula. Un virus de gripe común, contenido en una envoltura hecha de tu membrana celular, viajaría hasta el núcleo de la célula que alberga todo el material genético. El coronavirus, en cambio, no necesita entrar al núcleo de la célula huésped. Puede acceder a partes de la célula huésped llamadas ribosomas. Los ribosomas utilizan la información genética del virus para generar proteínas virales, como las espinas que están en la superficie del virus. Una estructura de empaque lleva las espinas en vesículas, que se unen con la capa exterior de la célula, es decir, la membrana celular. Ya con el virus que se esparce en tu cuerpo, ¿cómo desarrollas síntomas de neumonía? Para explicarlo, debemos dar un vistazo a tus pulmones. Cada pulmón tiene secciones separadas llamadas lóbulos. Normalmente, cuando respiras, el aire se mueve libremente a través de la tráquea. Luego, lo hace a través de grandes tubos llamados bronquios, a través de tubos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente, a través de pequeñas bolsas llamadas alveolos. Tus vías respiratorias, así como los alveolos, son flexibles y elásticas. Cuando inhalas, cada bolsa de aire se infla como un pequeño globo, y cuando exhalas, se desinfla. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean el alveolo. El oxígeno del aire que respiras pasa a los capilares. Luego, el dióxido de carbono de tu cuerpo pasa de tus capilares a los alveolos, para que tus pulmones puedan liberarse de él cuando exhalas. En un cuerpo sano, cilios similares a cabellos, presentes en los tubos, empujan constantemente el moco y los gérmenes afuera de tus vías respiratorias. Normalmente, las células de tu sistema inmune atacan los virus y gérmenes que logran atravesar el moco y los cilios, y que logran entrar a los alveolos. Sin embargo, si tu sistema inmune se debilita, como ocurre con el contagio del coronavirus, la inflamación puede hacer que tus alveolos se llenen de fluido, lo que le dificulta a tu cuerpo obtener el oxígeno que necesita. Podrías desarrollar neumonía lobar, que ocurre cuando un lóbulo de tus pulmones resulta afectado. También se podría generar una bronconeumonía, que afecta varias zonas de ambos pulmones. La neumonía puede causar dificultad para respirar, dolor de pecho, tos, fiebre, escalofríos, confusión, dolor de cabeza o muscular y fatiga. También puede llevar a complicaciones más graves como falla respiratoria. Esta ocurre cuando respirar se vuelve tan difícil que necesitas una máquina, llamada respirador, para ayudarte a lograrlo. Estos son los dispositivos que salvan vidas. Que desarrolles o no los síntomas depende de muchos factores, tu edad o una condición existente.